Buenos días, aquí de nuevo con un video, su amiga Rebeca les saluda donde quiera que estén, mis bendiciones para ustedes. Y pues acá les traigo la iglesia más antigua que tiene mi Guatemala, tiene casi los 200 años. Y acá estamos en un lugar que se llama el Cerrito del Carmen, que es una de ustedes, siempre de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y pues como pueden ver, la iglesia fue hecha de pura piedra y aún se conservan los empedrados antiguos, ¿verdad? Porque se ha vuelto un patrimonio nacional y es algo muy cuidado por nuestras autoridades. Y pues le llaman el Cerrito porque sí está ubicado en un cerro. Y ahorita van a ver que voy hacia abajo, ¿verdad? Y me voy a parar en un lado para que ustedes vean que hay un mirador. Está todo muy jardinizado, muy hermoso. Gracias. 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 Y como pueden ver estoy hasta arriba del cerro. Y como pueden ver el cerro. Y como pueden ver el cerro. Y como pueden ver el cerro. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Espero grabarles en esta semana otro video. Saludos a todas mis amigas. Que Dios me las bendiga donde quiera que esté. Y hasta el próximo día. Bye.